¿Qué es la carta a los corintios? Las cosas importantes de Pablo, concretas, quizá la más importante y concreta es aquella que aparece en la carta a los corintios y voy a dividir así. Hoy corintios 1, 7 y mañana el resto de la carta a los corintios. Pero vamos, podemos adelantar algo hacia romanos que daremos al final de la próxima semana. Voy a empezar con el versículo 4. Doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús. Porque estáis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, conforme al testimonio de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. De manera que no os falta ninguna gracia mientras estáis esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que os mantendrá hasta el fin, bien firmes, de modo que os halléis sin culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido el saludo de Pablo a la comunidad. Yo lo asumo, yo lo asumo, habéis sido enriquecidos, enriquecidas, en toda palabra y en todo conocimiento. No os falta ninguna gracia, tenéis todas las gracias de Dios. Estáis esperando la revelación definitiva de Jesucristo cuando Él se manifieste. ¿Se me oye? Oiga, ¿se me oye o no se me oye? Sí, señor, se me oye perfectamente. Ah, vale, que yo como no oía nada por ahí, estamos llamados a qué? A la comunión en Jesús. Esto es lo que importa, estamos llamados a la comunión. Y de pronto, San Pablo empieza diciendo algo distinto que contradice eso de la comunión. Cristo ha venido para hacernos hermanos, para crearnos en comunidad, para que nos conozcamos y aceptemos mutuamente. Y, sin embargo, estamos divididos. La comunidad de Corinto está dividida. Pablo se ha ido de Corinto hace un año, año y medio. Está en Éfeso predicando y creando iglesia. Y de pronto se entera de que en Corinto andan muy divididos y les dice, os ruego que todos digáis lo mismo, que no haya divisiones entre vosotros, que seáis perfectos en un mismo pensamiento, en una misma manera de portaros. ¿Qué significa eso de tener un pensamiento, una forma de entender las cosas? ¿Qué significa eso de vivir en comunión? En Corinto habría en aquel tiempo varias comunidades pequeñas de 30, 40, 50 personas reunidas en diversas casas. Los de Cloé, los de la comunidad de una cristiana llamada Cloé, le han dicho que hay muchas divisiones, que están los cristianos de Corinto enfrentados entre sí. Me han dicho que hay algunos que dicen, yo soy de Pablo y estoy con él. Así le han dicho los de la comunidad de una tal Cloé, que tiene que ser una patrona rica, porque tiene casa donde se reúne la comunidad. Que esta Cloé debe ser una mujer de cierta importancia en la comunidad y han mandado emisarios de Corinto a Éfeso, dos días de barco, cierto camino intermedio, para que le digan, tenemos divisiones, a ver qué nos dices. Las divisiones son que unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo pertenezco al grupo de Apolo, otros dicen, yo pertenezco al grupo de Cefas, Cefas es el piedra, Pedro. Hay otros que dicen, yo soy de Cristo. Lo más seguro es que no había un grupo especial de Cristo, pero lo ha añadido aquí Pablo, para penetrar en el tema. A lo mejor tampoco hay grupo de Cefas, aunque Cefas saben que es importante y algunos quizá apelan a él. Lo normal es que tengamos en Corinto básicamente dos grupos, unos más apoyados en ¿quién? En Pablo. Y otros más apoyados en un tal Apolo. Un tal Apolo que debe ser un judío especial que ha venido de Alejandría y que se ha puesto a predicar y a crear comunidad. Esto significa que en dos o tres años, el movimiento de la iglesia en Corinto se ha extendido por todas partes, que ha llegado allí gente incluso de Alejandría y que parece que se están formando grupos de cristianos. Eso significa que Pablo no ha dejado las cosas atadas y bien atadas, sino que ha animado a la comunidad, ha creado grupos cristianos y les ha dicho en el fondo, seguid vosotros. En un momento determinado a Corinto llegan otros, quizá los de Apolo, quizá algunos emisarios de Pablo, otros que andan diciendo yo ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, yo soy de Cristo. Sobre Apolo tenemos una versión muy significativa que la da el Libro de los Hechos. Pero como el Libro de los Hechos es siempre un poquitín parcial, pues no sé cómo entender la referencia de Hechos, que está en el capítulo 18, versos 24 al 28. Y dice que había llegado a Éfeso, quizá en tiempo anterior, un discípulo llamado Apolo, que era de Alejandría, que era orador elocuente, muy entendido en las Escrituras, que les había enseñado algo del camino del Señor, que hablaba sobre él con entusiasmo, que enseñaba cosas acertadas acerca de Jesús, pero se había quedado solo en el bautismo de Juan. Por tanto, era un cristiano más cercano a Juan Bautista que a Jesús. Y en donde se encontró allí con Áquila y con Priscila, que le dijeron, oye, tienes que mejorar todo eso, tenemos que hablar de estas cosas. Y que después fue a Corinto, y que en Corinto creó un tipo de escuela, de escuela cristiana. De tal manera que da la impresión de que en Corinto, la predicación de Pablo, fundada en la cruz de Jesús, había tenido muchísimo éxito, pero habían venido otros influjos, entre otros el de Apolo. El problema de fondo que ve Pablo no es que haya diversas perspectivas en la Iglesia, que él nunca nega que puede haber diversas perspectivas. siempre que tengan como base y fundamento a Jesús y a Jesús crucificado. Que el cristianismo no se convierta en una disputa de doctores, de tal manera que dependa de lo que diga ni siquiera Pablo, ni Apolo, ni Pedro, sino que el cristianismo dependa básicamente de Jesús, de la cruz de Jesús, del fracaso de Jesús y de su resurrección. Digo fracaso en el sentido en que le da a Pablo. Fracaso significa haber muerto. Fracaso significa no haber instaurado por la fuerza el reino de Dios. Fracaso significa que el camino de Jesús no es el camino del triunfo de este mundo, sino un camino de transformación desde el amor de Jesús crucificado. 64. Pues bien, a partir de aquí, Pablo va a hacer una discusión muy hermosa acerca de en qué se funda el cristianismo. Empieza en el capítulo 1, verso 18. Frustraré la sagacidad de los sagaces, etc. Voy a intentar precisar esto. El Evangelio es una palabra sobre la cruz, sobre el Mesías crucificado, sobre la vida como don de Dios, sobre el fracaso humano como experiencia en la cual Dios se puede estar revelando. La palabra de Dios está encarnada en Jesús y Jesús no ha venido a triunfar, sino a morir por los demás. Y en ese morir por los demás está la gracia de Dios. La palabra de la cruz, dice Pablo, es una locura para aquellos que no la aceptan, que se pierden. ¿Cómo puede estar Dios en un crucificado? Para nosotros hoy es una cosa común, tenemos incluso una cruz a lo mejor en una medallita. Vemos las cruces en las iglesias y nos parece que la cruz es algo grandioso y sin embargo la cruz es el testimonio de un esclavo que ha muerto, juzgado por Roma, condenado a muerte. En los evangelios se escucha la voz de algunos que le dicen a Jesús, si eres hijo de Dios, baja de ahí, de la cruz, y muéstranos que eres hijo de Dios y tienes poder. Es decir, la cruz es un escándalo, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. El cristianismo no es una religión de la gran sabiduría de este mundo, sino que es una religión de escándalo. Los primeros favorecidos por Dios son los excluidos, los crucificados, los rechazados, los fracasados. Y parece que Pablo está criticando a Apolo porque le da la impresión de que Apolo está hablando de una religión del triunfo, de una religión de la grandeza, de la sabiduría de este mundo, de una religión para ganar méritos entre los demás, para sobresalir. Y la religión de Jesús no es la del triunfo de este mundo, sino la de aquellos que fracasan por amor como Jesús. El Mesías de Dios no es un triunfador que viene grande y poderoso, impone su reinado sobre el mundo. El Mesías de Dios es uno que externamente hablando fracasó. Fracasó. Fracasó por amor, pero fracasó. Apolo puede ser el signo de un tipo de sabiduría grande, de triunfo de este mundo, de las universidades de este mundo, de los grandes políticos de este mundo. Con Cristo podemos ganar. Somos los más grandes. Pues bien, Pablo le dice, con Cristo no venimos a ganar, sino a dar la vida por los demás. La garantía de que somos de Cristo no es que triunfemos sobre los demás, sino que seamos capaces de amar y de entregar la vida por los demás. Y les dice Pablo a los de Corinto, vamos a ver. ¿Vosotros por quiénes os creéis? ¿Os creéis una comunidad de sabios? ¿Dónde está el sabio? Verso 20. ¿Dónde está entre vosotros el escriba, el que entiende muchísimo de libros y hace una teoría sobre las escrituras? ¿Pero dónde está entre vosotros el estudioso y el sabio de este mundo? ¿No ha confundido Dios la sabiduría de este mundo en locura? Está diciendo Pablo que a través de la gran sabiduría de este mundo, del imperio romano, de los sabios del imperio romano, de los grandes rabinos de Jerusalén, este mundo va al fracaso y a la destrucción. Que Dios no se ha encarnado en un emperador sabio de este mundo, no se ha encarnado en un gran sacerdote de Jerusalén, no se ha encarnado en un escriba triunfador. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este mundo? ¿No ha convertido Dios en necedad a la sabiduría de este mundo? Y sigue diciendo, ya que la sabiduría no logró encontrar a este mundo, ya que los triunfadores de este mundo no han logrado encontrar a Dios, Dios ha querido salvarnos a través de la necedad de la predicación de un crutificado. Pablo está hablando de manera retórica muy fuerte. Está criticando a los que quieren hacerse sabios y presentarse como grandes. A los que tienen algo así como la garantía de la verdad de la religión. El hombre de Dios no son los sabios helenistas de Grecia, que quieren demostrar todo con su sabiduría, ellos los sabios. En cambio, ¿quiénes? Los bárbaros, esos no merecen la pena. Repito, solo los sabios griegos son merecedores de Dios, envueltos en su manto de sabiduría, con grandes palabras. Bien, Pablo les dice, esos están engañados. Porque Dios no se revela por la gran sabiduría de los sabios de la Universidad de Salamanca, donde yo enseñé, perdonar, la butad. Dios se ha revelado a través de Jesús fracasado y crucificado. ¿Dónde están los grandes escribas? Esos que dedican la vida a interpretar el Antiguo Testamento y nos van a traer la sabiduría. Esos escribas de Qumran, esos escribas de las grandes escuelas, han logrado demostrar algo sobre Dios. ¿Dónde están los que resuelven los problemas de este mundo? Pablo eleva aquí un discurso muy fuerte en contra de los sabios de este mundo que desprecian a los demás, que se creen capaces de resolver todos los problemas del mundo, que se creen superiores a los demás por haber estudiado más que el mundo, que los demás. Dios no ha salvado el mundo a través de los grandes sabios. No ha venido a crear una universidad mayor que la de todos. Lo digo con un poquitín de humor, ¿verdad? En Salamanga crearon una universidad hace más de 800 años, entre el rey, y está en la Universidad de Salamanca como escudo, el papa que le dio a la universidad el derecho de enseñar. Y entonces los sabios de Salamanca se creyeron superiores a los demás. Y otros grupos han hecho lo mismo, han creado universidades en Yale o en Harvard, con gran valor, por favor, con inmenso valor, también con espíritu de servicio. Pero si alguien cree que por la gran sabiduría de la universidad ha encontrado a Dios, no ha entendido nada. Dios ha salvado a los creyentes por la locura de la cruz. Dice, morí a tu querígmatos, morí a tu estauru, por la locura del mensaje, por la locura de un brutificado. Descubrir a Dios en ese brutificado, en ese que ha proclamado la presencia de Dios, que ha curado enfermos, que ha subido a Jerusalén, montado en un pequeño asno prestado, que le han matado. Descubrir a Dios. Sigue diciendo Pablo, los judíos piden señales a Dios. Capítulo 1, verso 22, ¿veis verdad? Los judíos le dicen a Dios, danos señales. Demuéstranos que tú eres Dios. Los griegos, los sabios de este mundo, quieren buscar a Dios por la sabiduría. Nosotros, en cambio, proclamamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos. Los judíos le piden a Dios señales en el cielo y en la tierra. Y la señal es un brutificado. Los griegos buscan gran sabiduría para demostrar la grandeza de lo divino en el mundo. Y en vez de sabiduría, los cristianos presentan a un brutificado. Y sigue Pablo, sin embargo, para aquellos a los que Dios elige, para aquellos que escuchan la palabra, judíos o griegos, Jesús es el Mesías. Jesús crucificado. Es el Cristo. Estamos esperando a Cristo y viene un crucificado. Este es el gran escándalo para vos. Estamos esperando que venga el triunfador sobre todos los poderes del mundo, aquel que destruya al inícuo. Veíamos ayer en dos, tesaronicenses, y en vez de venir un gran triunfador, viene un hombre crucificado diciendo, amaos, dejaos hasta morir por amor a los demás. Sin embargo, dice Pablo, este Cristo así crucificado es para nosotros la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. La fuerza de Dios está en alguien que es capaz de amar hasta la muerte. La sabiduría de Dios es aquel que sabe que la vida es para entregarla gratuitamente a los demás. Repito, la fuerza de Dios está en la cruz, en aquel que ama hasta el final y da la vida por los demás, dejándose matar por ello. Los judíos piden a Dios demostraciones y Dios no les ha dado ninguna demostración. Jesús crucificado. Los griegos dicen, nosotros sabemos, pero por su sabiduría no han llegado al verdadero Dios. Nosotros, en cambio, los creyentes tenemos una antiseñal, una señal distinta, Jesús crucificado. Fijaos en aquello que dice Isaías en el capítulo 7, verso 14, cuando el rey acaba, le pide una señal o dice que quiere una señal y le dice a Isaías, te voy a dar una señal, pero el rey no quiere la de Isaías. Isaías le pone como señal una muchacha que concebirá y dará a luz un niño. Es decir, la señal de Dios es que hay una mujer que ama, una mujer que da a luz, y cuida al niño en medio de grandes dificultades. Pues esa señal de Isaías ahora para Pablo es Jesús crucificado. El Evangelio de Mateo dirá que la muchacha, señal de Dios, será la madre de Jesús, pero de eso no tratamos aquí. Pablo dice la única señal de Dios es Jesús crucificado. Si queréis una señal de Dios, está bien mirar las estrellas en la noche y decir qué grande, qué inmenso. Si queréis buscar a Dios, haced yoga y descubrir dentro una paz. Es una cosa grande, impresionante, pero si queréis descubrirle del todo, abrir los ojos y mirad a Jesús crucificado. porque es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Dios lo crea todo, lo hace todo a través del amor crucificado. Esta es la locura grande de Dios, la locura fundamental de Dios. Esta es la primera parte de Pablo, ¿verdad? En esta carta primera a los corintios y le sigue diciendo mirad hermanos, ¿os creéis muy sabios? 1.26 ¿os creéis poderosos? ¿os creéis nobles? Mirad vuestra comunidad, sois una pobre gente, ¿verdad que sí? No hay entre vosotros muchos grandes sabios, ni poderosos, ni ricos, y sin embargo Dios os ha escogido a vosotros. Os ha escogido Dios porque Dios hace camino con los pobres, con los ignorantes, con los perdidos de este mundo, con los rechazados de este mundo. La iglesia de Corinto dice Pablo no es una casta, puede decir casta, una jerarquía superior, las castas superiores son las de los grandes, aquellos de las castas de la India. La iglesia no es una casta de gente superior a los demás, orgullosa, nosotros sabemos, vosotros lo sabéis. La iglesia es un grupo de gente que vea a Dios en Jesús crucificado, que descubre la necedad del crucificado, la grandeza y la gloria de Dios. Dios ha escogido a los enfermos y débiles para avergonzar a los fuertes, es decir, Dios ha hecho un camino, una iglesia partiendo de los débiles, de los fracasados, de los juzgados, de los rechazados. Esto es más difícil de creer que creer en la Santísima Trinidad, en teoría, ¿verdad? Porque creer en la Santísima Trinidad es un problema de misterio, bueno, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí tenemos la Trinidad en concreto. Los débiles y pequeños de este mundo, los rechazados, son el signo de Dios. Esto nos ha costado tanto, tanto, que en general o muchas veces la iglesia se ha presentado como poderosa y grande, no como grupo de rechazados, de pobres, de enfermos. La iglesia ha querido muchas veces también ser una iglesia de gente poderosa en dinero, en prestigio, en sabiduría superior. Y Pablo sigue diciendo, Dios ha escogido a los excluidos del mundo, a los despreciables, a los que no son. Dice a los agene, aquellos que no tienen dignidad, riqueza, poder. Ha escogido a los despreciables, exusemena, a los que no tienen en este mundo grandeza. Ha escogido a quién, a los rechazados del mundo, para a través de ellos hacer presente el misterio de la vida, porque este mundo no se funda en la grandeza y riqueza de los sabios, sino en el amor de los pequeños, de los rechazados. Esto lo ha hecho Dios para que nadie se enorgullezca, diciendo, yo, Javier, sé hebreo, algo de griego, he sido 30 años profesor de universidad, hazme caso, porque yo te digo, si digo eso, pues soy un negado. Solo una vez o dos he utilizado este argumento, me permitís, una vez con mi mamá. Estaba ya mayor, era una mujer buena y me dijo, Javier, dicen que no sé qué, es que me dicen y demás, es que yo no creo esto. Y le dije en broma, mire, mujer, llevo 20 años en Salamanca dando la clase de Dios hasta que me eche. Por tanto, soy el que más sé de Dios. En España, porque la universidad de Salamanca es la oficial de España, por tanto, me tienes que creer. Dice, mi madre, qué tonto eres, hijo mío. Respondió perfectamente bien y sabía que yo le hablaba con humor. Entonces, yo como profesor puedo daros unas cosas, unas lecciones de teoría, pero la lección cristiana es Dios ha escogido a los pequeños del mundo y la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la redención de Dios está en que él, a través de la cruz, es decir, por el amor, hasta el final, fracasado, sin haber triunfado externamente, ha sido revelación de Dios. Esta es la sabiduría profunda, sigue diciendo Pablo, capítulo 2, verso 6, una sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido, porque de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Los príncipes de este mundo quienes son para San Pablo son los grandes poderes de este mundo, poderes angélicos, poderes políticos, este mundo no ha conocido a Cristo, porque le sigue crucificando, sigue crucificando a los pobres, a los despreciables. No se da cuenta este mundo de que Dios habla a través de los crucificados, a través de Cristo. Y sin embargo, el que descubre eso, descubre algo inmenso, que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha logrado captar ni escuchar, que ningún corazón humano ha vislumbrado lo que Dios prepara para aquellos a los que ama, a aquellos a los que se dejan amar. Esta es la sabiduría suprema de la cruz, es decir, de un fracaso por amor. En ese sentido, dice Pablo, yo os hablo de una sabiduría escondida en el misterio, una sabiduría profunda, que no es la de los príncipes de este mundo, una sabiduría que no han entendido los sacerdotes del templo de Jerusalén, una sabiduría que los grandes del imperio hermano tampoco entienden, una sabiduría que el diablo tampoco entiende. ¿Por qué? Porque si hubieran entendido esto, tendrían que haber cambiado poderes de este mundo, poderes satánicos, poderes políticos, poderes económicos, poderes intelectuales. Tendrían que poner el mundo entero al servicio de quién? De los pobres, de los crucificados, de los rechazados, de los negados. A nosotros, dice Pablo, nos lo ha revelado Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos ha hablado y nos ha hecho ver su presencia en un crucificado. Porque tenemos el Espíritu de Dios que penetra en la profundidad. ¿Quién conoce las cosas del hombre? El Espíritu humano. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Pues bien, hermanos, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Capítulo 2, verso 12. Si tenemos el Espíritu de Dios, se nos abren los ojos y descubrimos que Él está presente en el crucificado por amor. Esto es propio del hombre que tiene el Espíritu de Dios, del hombre que ha recibido la gracia de Dios. El hombre carnal de este mundo no es capaz de entender eso. Hace falta una gracia especial. Si tenemos esta gracia, damos gracias a Dios por haberla descubierto en la cruz de Jesús. pero si con esa gracia despreciamos a los demás es que no hemos entendido nada. porque esa gracia no es para despreciar a los demás, sino para amar a todos, para vincularnos en amor con todos. No hemos recibido, por tanto, el Espíritu de este mundo. Estamos en este mundo, pero tenemos otra capacidad de entender las cosas que ningún poder del mundo, ningún dinero, ninguna universidad, ningún prestigio puede darnos. conocemos el misterio profundo de la presencia de Dios en Jesús crucificado, en los crucificados del mundo. Y esto nos da una alegría inmensa. ¿Inmensa por qué? Porque conocemos las cosas desde el otro lado. No desde el lado del poder, sino desde el lado de los pequeños, impotentes y despreciados. Conocemos las cosas desde el lado de la sabiduría de Dios que se revela en Jesús crucificado. Esta es la primera parte de esta lección. Dejo unos cuantos capítulos pendientes porque la carta está en los corintios, la primera es riquísima. Y ahora, en la segunda parte, voy a entrar en problemas muy concretitos, muy concretos. Voy a dar un salto hasta el capítulo 5 de la primera a los corintios. A Pablo le han escrito diversas cartas de Corinto, le han dicho cómo andan las cosas, qué cosas pasan en la comunidad, que hay grupos, esto que os he dicho antes, y que en la comunidad donde le ha dicho vivid en libertad, hay cantidad de gente que empieza a hacer cosas raras. Aquí en Castilla se dice a veces hay un desmadre grande, no sé si se utiliza por ahí esa palabra desmadre, ¿verdad? Que hay gente que parece que entiende las cosas al revés y Pablo dice pues voy a contaros algunos problemas de los que me habéis hablado y la solución que da Pablo a lo mejor no es la mejor pero nos ayuda a pensar porque Pablo entra al cuerpo a cuerpo a discutir cosas de la comunidad. Por ejemplo capítulo 5 verso 1 me dicen que hay en vuestra comunidad un ejemplo de conducta que se llama porneia que se podría traducir como inmoral un caso duro que no se da ni entre los paganos un caso duro y es decir que un cristiano de pronto se ha casado y cohabita con su madrastra con la mujer de su padre este es un caso normalito puede suceder que el padre pues se casó con una mujer joven tenía hijos de otros matrimonios se muere el padre queda una mujer joven y un hijo se casa con ella repito es un caso difícil según la legislación de la mayor parte de los países está prohibido que uno se case con una que ha sido mujer de su padre no su madre por favor una mujer que ha sido mujer de su padre cuando el padre ha muerto ya no sé si hay países en que esto está permitido entre los judíos este era un caso dificilísimo un caso dificilísimo ¿por qué? porque según la legislación y costumbre antigua los reyes solían tener varias mujeres eran polígamos tenían varias mujeres como signo de poder de autoridad y todo eso y cuando un rey se moría las mujeres del rey ¿a quién pasaban? según ley pasaban al hijo el hijo heredero se hacía dueño del harén suponeos que el rey X Cebedeo tenía en su harén a siete mujeres él se muere ¿quién tiene que hacerse cargo de las siete mujeres del rey? el hijo y se hace cargo no solamente en forma espiritual sino en forma humana normal tiene que casarse con ellas ¿sabéis el lío que hubo cuando muere David? porque había estado al final con la Tsunamita la Tsunamita que había sido la última mujer del rey y cuando se muere David hay un tal Adonías que quiere que esa mujer sea para él y hay un tipo casi casi de guerra entre entre israelitas por eso en otros lugares como en Egipto también había la costumbre de que cuando moría el faraón las mujeres del faraón eran para el siguiente faraón ¿qué pasa con la mujer de un hombre? mujer joven ese hombre muere ¿se puede hacer cargo de ella el hijo de esa mujer? ¿se puede de alguna manera casar con ella cohabitar con ella? por otra parte por otra parte pues en la comunidad de Corinto Pablo ha dicho que ya no hay leyes que vivimos en la libertad y vivir en la libertad es que no hay normas exteriores que nos dominan por tanto aunque Levítico 18 prohibía que un hombre se casara con una de las mujeres de su padre que no era su madre claro pues a pesar de que Levítico lo prohibía a lo mejor en este caso pareció bien que el hijo mayor por ejemplo de este hombre se case con una mujer joven que ha tenido este hombre al final el texto supone que una parte de los cristianos de Corinto aprueban esta conducta les parece normal les parece en algún caso hasta hasta positiva porque le va a ayudar a esta mujer más aún un caso parecido será en aquello de la ley del Levirato capítulo por ahí del 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 Deuteronomio que aparece dice en el Evangelio cuando un hombre muere y no ha tenido sucesión de hijos la mujer suya en manos de quien queda del siguiente hermano y recordáis como le preguntan a Jesús como va eso había siete hermanos se casan uno tras otro con la misma mujer al final esta mujer de quien es si Jesús nos dice no entendéis nada las cosas hay que plantearlas de otra manera pues bien aquí tendríamos algo parecido San Pablo les dice que esto que un hombre se case con la mujer de su padre es una pornella es algo que va en línea no de amor sino de utilización de la mujer pero claro uno podía pensar es utilización de la mujer o a lo mejor pues era lo mejor para la mujer que a lo mejor vivió unos años duros con un hombre anciano al que cuidó y al final ¿qué le queda? le queda un dinero para vivir como viuda rica los viudos no podían vivir en aquel contexto a no ser que un hombre las quisiera y se casara con ellas sea como fuere Pablo dice que esto no le parece bien y piensa que esto trae un problema muy grande y el problema grande es enfrentar por una mujer a padres e hijos que este es el gran problema fijaos que en ningún momento apelan a un pecado sexual de placer sexual en ningún momento esto ni se les ocurre el pecado no es de posible placer sexual el pecado es si dejamos abierto este camino de que un hombre puede casarse con la mujer con una de las mujeres de su padre que no es su madre estamos dejando el afecto humano en manos de la lucha de unos contra otros la lucha de padres contra hijos hijos contra padres Pablo le llama a esto un tipo de incesto incesto es el matrimonio dentro de una familia de unas relaciones familiares y aunque este que se ha casado y la mujer de su padre no tienen relación directa ninguna de carne no son hijo uno del otro forman parte de un tipo de familia y Pablo quiere que en una familia familia no haya disputas de mujeres o podríamos decir disputas por hombres esto es el tema de fondo que no haya una disputa y Pablo dice a ese hombre hay que decirle que por un tiempo tiene que dejar la comunidad que tiene que pensarlo y que luego ya veremos que tiene que dejar la comunidad para que cambie de forma de ser para que cambie de forma de vida y luego ya veremos pero claro a mí me da mucha rabia que Pablo no le pregunte nada a la mujer y no le diga a la mujer oye a ti que te ha pasado y en la comunidad tampoco se pregunta por la mujer el caso es que si ese hombre quiere seguir siendo de la comunidad durante un tiempo no podrá asistir a los cultos de la comunidad ¿por qué? porque por ese camino se rompe la comunidad él no quiere lo veremos mañana cuando hablemos de las mujeres que bailan en la comunidad no quiere que la reunión eclesial sea una especie de disputa de hombres por mujeres cosa que en aquel contexto era muy común muy común actualmente las cosas son en parte parecidas y en parte muy distintas porque la mujer tiene unos derechos que entonces en general no tenía o sea que el texto nos deja pendientes de un grandísimo problema que no haya disputa entre padres e hijos entre hermanos y hermanos por cuestión de de quién es esta mujer que el plano del afecto de la familia hombre-mujer no puede llevar a disputas de unos contra otros no puede crear en la comunidad una especie de enfrentamiento de padres y de hijos lo dejo así después si alguien quiere pregunta yo diría alguna cosa más sobre esto tengo aquí un comentario un poco largo de capítulo 5 verso 9 pero lo voy a dejar porque no voy a tener tiempo de desarrollar todo simplemente en estos versos 5 9 al 13 Pablo dice dos cosas importantísimas primera que tenéis que tratar con todos no podéis hacer una especie de pequeño gueto de pequeño grupúsculo sino que estáis en el mundo y tenéis que mezclaros con la gente del mundo por tanto no se trata de que dejáis de hablar con los avariciosos con los ladrones con los idólatras con los inmorales es decir que no tenéis que andar pensando si andáis en la calle o andáis en negocios en el mercado si este tipo es idólatra o un ladrón y decir yo me hablo solo con gente buena porque entonces no podríais vivir en este mundo según la parábola de Jesús en este mundo hay trigo y cizaña y tenéis que vivir con todos pero los que quieran formar parte de la comunidad y crear una comunidad especial de pecadores evidentemente de pecadores pero pecadores que quieren convertirse tienen que intentar ser personas distintas en la comunidad que no haya fornicarios es decir que no haya hombres que intenten aprovecharse pública abiertamente de otras personas especialmente de mujeres la iglesia no es un lugar donde pueden entrar fornicarios sin más segundo la iglesia no es un lugar para hacer dinero donde viene gente que el único deseo que tiene es ser rico avariciosos la iglesia no es un lugar para calumniadores para gente que dedique su vida a chismes envidias y calumnias de nosotros más aún en principio la iglesia no es un lugar para borrachos para gente que Pablo le diría que hay posibilidades siempre siempre de transformarse y de convertirse que la iglesia no es un lugar para ladrones sin más que la iglesia es un lugar para gente que se respeta que se quiere que no quiere vivir para el dinero que no quiere vivir simplemente para la borrachera etcétera este es un tema importantísimo ¿quiénes forman parte de la iglesia? en principio todos los pecadores los excluidos en segundo lugar la iglesia tiene que ser un lugar de transformación de terapia humana un lugar donde a través de la reunión semanal del afecto mutuo los cristianos vayan superando el deseo de tener la avaricia vayan superando un tipo de amor que es pura prostitución aprovecharse unos de otros que los cristianos vayan superando una vida ¿en qué? en que viven simplemente para calumniarse para vivir del robo de unos y de otros el tema es muy difícil y complejo llegas a la comunidad no podéis decir somos santos no somos santos somos un grupo de pecadores problemáticos nos ha amado Dios pero podemos intentar el cambio la palabra de Pablo no es primero cambiáis y luego sois iglesia no Dios os ama como sois fornicarios avariciosos idólatras calumniadores borrachos pero si entráis en la iglesia la iglesia tiene que ser para vosotros una terapia un lugar de terapia de transformación de esto el evangelio habla de manera mucho más clara ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano en la iglesia que hace estas cosas? 70 veces 7 es decir siempre pero por otra parte si destruye a la iglesia ¿qué pasa? tenéis que decirle muchacho este no es tu lugar estás equivocado en la iglesia vete a otro lugar quizá ¿verdad? o sea que las comunidades de Pablo son lugares abiertos a todos a esclavos y libres hombres y mujeres a gentes de origen muy diverso pero es al mismo tiempo un lugar donde se puede discernir transformar hay una terapia comunitaria a ver si lo digo de otra manera actualmente este tipo de terapia eclesial pues funciona menos o funciona mucho hay lugares donde la única terapia es el psicólogo y tienes un pequeño problema y vas al psicólogo tengo una una cuñada mujer de un hermano que todavía está trabajando de psicoanalista más o menos y cuando se enfada conmigo me dice yo tengo trabajo porque tú y tu gente no habéis trabajado bien es decir yo tengo trabajo y me vienen a mí consulta y está poco especializada en borrachos y en gente así dice porque si funcionaran las comunidades cristianas es la mejor terapia que yo tengo yo le puedo ayudar a un borracho a un tipo de diversas formas psicológicas pero al final de toda la ayuda psicológica que yo le pueda dar de unas pastillas que yo le dé en un tiempo la única terapia que yo puedo tener es un grupo donde puedas vivir en confianza un grupo donde puedas vivir en madurez un grupo donde puedas vivir en perdón una familia un grupo de gentes porque la única terapia es en el fondo el amor mutuo de un grupo como de aquello se quería crear Pablo y me dice un poco de broma habéis fracasado un poco los que habéis sido curas y demás ¿por qué? porque para mí lógicamente la terapia mía que es darle unos unas pastillas fuertes cuando viene con problemas darle un tipo de consejos sería después de una serie de sesiones decirle y ahora que tu familia que tu comunidad conviva y conviváis y que seáis maduros en esa comunidad sigo ahora a un capítulo un poco más adelante muy muy interesante le han dicho a Pablo y dice gente por ahí que todo me está permitido todo eso se ha dicho si o no no estamos bajo la ley todo está permitido está claro todo está permitido pero no todo es conveniente todo está permitido claro Dios no te ha esto prohibido nada pero con ciertas formas de conducta te destruyes todo está permitido yo mira pues soy un hombre bueno pero de vez en cuando me desahogo y ando con prostitutas es el tema que le están diciendo a San Pablo y él dice si quieres hacer camino de Jesús tienes que hacer camino de maduración en el amor no sabéis que sois cuerpo de Cristo y cuerpo de Cristo significa trataros con honor con respeto unos a otros no utilizar a nadie para Pablo el pecado de la prostitución no es un pecado sexual es un pecado social eclesial es utilizar a otras personas es utilizar a otras personas de tal manera que nos utilice para un desahogo mío y no cree con esas otras personas unos lazos de fidelidad unos lazos de qué de respeto mutuo unos lazos en los que nos hagamos hermanos en fe en camino de amor aquí dice San Pablo una de las cosas que son ciertas pero que había que discutir mucho dice los demás pecados a veces son pecados externos que pasan pero hay un tipo de pecado de prostitución que es pecado contra vuestro propio cuerpo y cuál es el cuerpo tuyo no es simplemente el tuyo contra tu propio cuerpo te haces daño a ti mismo evidentemente pero haces daño al cuerpo de la iglesia a la comunidad no puedes utilizar a nadie utilizarlo para tu propio desahogo o para tu propia pasión puedes utilizar qué sé yo un dinero para comprar algo pero no utilizar a ninguna persona y no destruiros mutuamente con una relación que sea en el fondo impersonal estamos en el capítulo 6 ¿verdad? todo está permitido claro pero no todo es conveniente le dicen pero yo puedo comer todo y por tanto igual que como todo y bebo todo para mí el andar con una prostituta es igual que si me bebo un vaso de agua y dice Pablo es distinto la comida va al vientre y desaparece pero una relación de ese tipo de prostitución es decir de imposición con otro no en libertad y en afecto sino en imposición te destruye y destruye el cuerpo social destruye por un lado a la prostituta y te destruye a ti mismo destruye la prostituta en el sentido en que le tratas como a una cosa claro este lenguaje para nosotros hoy es un poco lejano porque qué sé yo hay más prostitutas que prostitutos ¿verdad? parece que sí son más los hombres que aprovechan a mujeres es aprovechar no digo amar aprovechar que mujeres a hombres aunque también puede darse las dos cosas en aquel tiempo había prostitutos también había sobre todo prostitutos sagrados en los templos y cuando lleguemos a romanos quizá os hablaré un poco de eso como la prostitución sagrada le parece a Pablo pecado prostitución sagrada de mujeres o de hombres que en nombre de la divinidad se prestan a relaciones dice Pablo eso no es humano la relación humana es relación en libertad en fidelidad en ese fondo explica Pablo su tesis esto es un pecado contra el cuerpo no contra el simple cuerpo material físico biológico sino el cuerpo social el hombre no está hecho para la prostitución sino para el amor el hombre no está hecho para relaciones de violencia de aprovechamiento de unos sobre otros sino para el amor mutuo y la fidelidad mutua y aquí no hay ni homosexualidad ni heterosexualidad hay algo anterior a todo eso anterior es una relación que sea humana que sea de fidelidad humana de profundidad humana no de aprovechamiento de unos sobre otros sino de compañía mutua en el amor fijaros que Pablo les está hablando a trabajadores del puerto de Corinto donde la mayoría de ellos quito la mayoría bastantes de ellos vivían una vida muy dura a veces tenían mujer en su casa la que iban a ver y darle algo de dinero pero tenían como costumbre desahogarse sexualmente en un sentido que no era humano de utilización y no de fidelidad personal y a ellos les quiere decir Pablo no se trata de un pecado puramente sexual de tipo de deseo sino que se trata de un pecado de destruir las relaciones humanas de destruir el Soma y el Soma es el cuerpo el cuerpo social el cuerpo de la iglesia las relaciones personales forman parte de un camino de Dios en nuestra vida en ese sentido os quiero destacar esto otra vez para Pablo la prostitución no es un pecado sexual en el sentido moderno del término sino que es si queréis un pecado una imperfección social es una relación de imposición de utilización actualmente se podría decir bueno pues son relaciones pasajeras Pablo piensa nada es puramente pasajero en una relación profunda humana una relación humana crea formas de que de vinculación de maduración en el cuerpo de la iglesia de la sociedad Pablo no andaría condenando cositas pequeñas sino que lo que quiere es construir unas comunidades de fidelidad intensa humana donde el cuerpo sea signo de Cristo el cuerpo de mis relaciones con los demás que se vea a Cristo presente allí donde se aman unos y otros la relación de prostitución es para Pablo algo que le impide al hombre sobre todo creer en la fidelidad humana Pablo tiene razón cuando dice que la relación de un hombre con una prostituta está situando las relaciones humanas en un plano de dominio material más aún de sometimiento a través de dinero de pago que las relaciones afectivas son relaciones en libertad y que deben ser en fidelidad que troquelen la vida de cada uno en una maduración en el amor lógicamente Pablo ha situado el tema desde la perspectiva del varón me gustaría que nos hubiera hablado a mujeres que les hubiera dicho cómo os liberáis de estos hombres eso vamos a verlo mañana cuando San Pablo dice a las mujeres de Corinto lo mejor para vosotras es que no os caséis y lo dice con toda fuerza es porque en aquellas circunstancias una mujer casada terminaba siendo esclava del marido y quiere que ninguna mujer sea esclava de nadie y en esas circunstancias se anima a decir a las mujeres en Corinto que sean libres si pueden si pueden si se quieren es perfecto y que se casen pero lo primero es que tengan libertad para vivir esto es terriblemente duro que tengan libertad para vivir casadas o solteras San Pablo creó en Corinto una revolución inmensa cuando dijo que hombre o mujer lo primero es que sean ellos mismos que sean capaces de vivir en libertad en autonomía que el matrimonio no es obligación ni para el hombre ni para la mujer que las relaciones humanas profundas son relaciones desde la libertad de cada uno en un mundo donde lo mejor que le puede pasar a una mujer es que no tenga necesidad de casarse lo primero que no tenga necesidad que no se case por necesidad pero que ahora no teniendo necesidad se puede casar evidentemente ¿por qué? por amor por libertad por opción porque ha encontrado otras personas con las que puede vivir no solamente en matrimonio sino en otras formas de vinculación humana aunque en todo esto San Pablo de pronto se pone melancólico y dice qué difíciles son estos temas ¿verdad? y terminará diciendo ya voy a terminar palabras que nos parecen actualmente pues duras dice me habéis dicho que es bueno para un hombre no tocar mujer tocar en el sentido fuerte del término sin embargo dado el mundo tal como es a causa de la prostitución en la que estáis metidos yo os diría que cada hombre tenga una mujer y que le sea fiel o sea que en principio sería bonito un hombre que sea capaz de vivir en libertad en celibato pero que tal como está el mundo para los hombres porque andan metidos en líos de un tipo y de otro la manera de que un hombre perdónen la palabra se civilice madure la manera normal en aquel durísimo corinto era que cada uno tenga una mujer y le sea fiel y cumpla su obligación con ella utiliza aquí una palabra durísima cumpla su deuda por tanto que no ande engañando a la mujer por lo tanto que cada día o sea que estamos en un contexto duro a no ser por oración ni de acuerdo uno con otro porque es una deuda el hombre no es dueño de su cuerpo no es la mujer la mujer no es dueña crean una comunión en libertad y por favor no os andéis engañando unos a los otros dice por tanto a mí me parecería bien que hubiera hombres celibes y a mí me parece espléndido como yo que me ha venido así y soy así pero lo normal en este corinto duro para vosotros hombres muy machos es que aprendáis a vivir con una persona en fidelidad con una mujer Pablo de alguna manera piensa que todo hombre puede ser capaz de ser celibes de vivir sin casarse pero en este mundo concreto le parece normal casarse o tener unas relaciones afectivas estables para maduración personal el celibato para Pablo no es una abstención sexual sino que es poner en marcha poner de relieve la libertad de cada uno y en aquel contexto en el que él vive un tipo de matrimonio hace difícil vivir en libertad en aquel contexto en otro contexto hoy hay tipos de matrimonio que les ayudan a vivir en libertad muchísimo a hombres y mujeres pero hay casos para cada uno y cada uno es distinto el matrimonio está vinculado a la corporalidad humana y la corporalidad no simplemente con mi cuerpo de macho o mi cuerpo de hembra perdonar la palabra la corporalidad es crear relaciones estables afectivas de vida el matrimonio está muy relacionado con la formación de un cuerpo de un soma en Cristo de una relación humana de fidelidad de respeto de ayuda mutua por tanto para él es importantísima la libertad personal y después en las relaciones personales la fidelidad mutua no por ley externa sino por maduración humana sin una maduración en fidelidad de amor el hombre se destruye afectiva psicológicamente y destruye el grupo social Pablo está intentando superar la institución patriarcal del matrimonio patriarcal significa te casas para ser macho y tener una familia a la que dominas de eso nada dice Pablo si te casas es por vivir en fidelidad y no eres dueño de tu mujer de ti es dueño la mujer recordáis que ante algo parecido parecido no es esto mismo le dice Pedro en el evangelio de Mateo a Jesús si son así las cosas si yo me caso y me hago siervo de mi mujer entonces lo mejor que puedo hacer que es pues no casarme para vivir a lo libre a monte por ahí pues bien esto es lo que está de fondo Pablo quiere decir a los hombres de Corinto no sois dueños de las mujeres si os casáis es por fidelidad y por amor sabiendo que ellas son igual que vosotros Pablo vive en un tiempo un poco de pesimismo en torno a esto da la impresión de que es un poco pesimista no conocemos exactamente su historia pero le da la impresión de que estas relaciones sexuales sociales son difíciles quizá eran muy difíciles en un lugar como aquel del bajo Corinto como se puede vivir en fidelidad personal sin dominio de unos sobre otros como una mujer puede vivir en felicidad fidelidad sin que le dominen quizá Pablo no ha destacado el valor fuerte que puede tener el matrimonio solo hará la carta a los efesios con a ver si mañana pasado el lunes martes lo veo un poco la carta a los efesios intenta el autor de la carta a los efesios precisar esto un poco y lo hace solo a medias porque se les escapa el tema tanto a San Pablo como al autor de efesios el autor de efesios tiene cosas preciosas cuando dice hombre y mujer están para servirse uno al otro hombre y mujer son los que se casan y cada uno tiene que dar la vida al otro después pone el ejemplo y dice pero el macho es como la cabeza y la mujer es como el cuerpo y uno dice oye Pablo autor de efesios que te estás pasando ¿por qué el macho es la cabeza y la mujer el cuerpo? ¿habéis oído ese texto alguna vez en algún matrimonio verdad? y verdad que a las mujeres os ha salido esto no me funciona era una manera bonita de decirlo pero yo no tengo ningunas ganas de decir que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo ninguna ambos hombre y mujer forman parte de un camino de un camino lo bonito es que al final dice también la carta los besos pero ninguno es más que ninguno y cada uno para el otro es decir una relación afectiva en camino de amor no de jerarquía sexual de jerarquía patriarcal de dominio de unos sobre otros es lo que está intentando explicar Pablo y lo hace bastante bien no conozco a nadie que en ese tiempo haya intentado decir cosas como estas se acabó ya porque pero quiero decir lo último capítulo 7 verso 1-2 que es tristísimo es precioso pero es tristísimo acerca de lo que habéis que me estáis diciendo es bueno que el hombre no toque mujer pero por el riesgo de inmoralidad porque andáis muy metidos en prostituciones y cosas de esas pues que cada uno tenga a su mujer y os portáis bien uno y la otra en amor en entrega personal sabiendo que formáis parte del camino de Cristo y que esto de la relación hombre-mujer o de las relaciones afectivas tenéis que verlo desde el Cristo que es amor gratuito fuerte de unos a favor de los demás y ahí en eso veis a Cristo y que no sois nadie dueño de sí mismo yo soy libre pero si amo quedo en manos de aquel a quien amo de aquel o aquella a quien amo y hacemos unas relaciones de mutua entrega de mutua donación sigue diciendo San Pablo bueno me parece bien me parece bien que si queréis ser solteros como yo me parece bien pero dice una palabra que es durísima me hubiera gustado quizás que no lo hubiera dicho San Pablo pero bueno está en el capítulo 7 versos 8 y 9 es mejor casarse que abrazarse es una palabra fuerte muy plástica muy bonita entonces yo me caso para no abrazarme y entonces claro si me caso para no abrazarme es que utilizo a la mujer para no abrazarme yo en en qué en tensiones interiores si una mujer se casa para no abrazarse pues es que no se casa para amar a una persona a otra persona y darle la vida sino para no abrazarse ella y este lenguaje es peligrosísimo casarse no es para no abrazarse casarse es porque porque me gusta dar la vida y compartir la vida con otra persona y porque aquí en este compartir la vida con otra persona veo a Jesús que es gratuidad y bueno esto de abrazarse sí ya sé que tengo problemas y líos y de vez en cuando tengo que ir no digo al psicólogo o voy también al psicólogo o me tomo una pastilla o me arreglo como pueda pero bueno casarse no es para no abrazarse sino para expresar el amor de Cristo de esta manera en una relación con otras personas y lo mismo si no me caso si me quedo celibés para expresar el amor de Cristo en mi celibato que no es no amar sino amar de otra manera sin tener una relación estable fija definitiva con otra persona no quiere decir que no pueda haber caminos también en el celibato de una relación más intensa con otras personas pero en el celibato hay una libertad fundamental para poder establecer relaciones afectivas libres con los peligros que puede tener un celibato mal aceptado y me he pasado mucho ya 13 minutos de la hora o sea que si os parece que seguimos descansamos dos minutos ¿verdad? y si os he puesto belancólicos pues os suenéis alegres y si tenéis preguntas hacéis y si tenéis comentarios hacéis y no me creáis del todo por favor ¿por qué? porque aquí San Pablo está discutiendo y ha entrado a cuerpo libre y lo que dice aquí San Pablo pues no lo acepta por ejemplo la primera carta a Timoteo la primera carta a Timoteo que creo que dice que todas las mujeres que se casen porque una mujer no queda civilizada a no ser que se civilice con un macho no lo dice así pero lo dice más o menos así Timoteo ¿verdad? y solo se salvan por la procreación ¿qué? solo se salvan por la procreación así que las que no procreen claro pero en cambio San Pablo no pone en ningún momento la procreación como clave sino que aquí está hablando del amor bueno pero descansamos dos minutitos escasos claro que sí Javier descansamos y regresamos con a escuchar a Javier o con alguna pues a lo mejor lo mejor es no andar haciendo grandes cambios si estás casado sigue casado y sé un casado genial si estás célibe a lo mejor lo mejor es que no te cases de todas maneras si te casas tampoco haces ningún pecado ¿eh? está claro o sea que los tiempos están estrechados son duros y lo mejor es que nada te hace que te hace solamente tu propia libertad tu propio amor a Cristo segundo Pablo vive una experiencia de célibe bonita al servicio del evangelio y cree que el celibato a él le ha dado una capacidad de viajar de un sitio para otro y le gustaría que otros fueran como él porque él sabe que hay misioneros casados como Santiago y el mismo Pedro dice y que van por ahí a la misión con la mujer pero lo cual les da muchas cosas buenas a lo mejor estabilidad afectiva trabajo en común y todo eso ¿verdad? y cuando Jesús manda a misionar de dos en dos en Marcos pues no sabemos si les manda a misionar de dos en dos dos chicos solos dos chicas solas un chico y una chica en matrimonio en no matrimonio el evangelio no entra en esos temas por tanto la compañía puede ser buenísima pero él en su experiencia tiene una experiencia buena de soltero de célibe y le gustaría que fueran como el libres porque el tipo de matrimonio que ve en Corinto trae mucho problema y por tanto le gustaría que fueran célibes como él por tanto le ha ido bien pero dice esto no es un mandato mío ni lo digo en nombre del Señor ni lo puedo imponer a nadie sino que pongo un poco mi ejemplo en estos tiempos finales de estrechez que estamos a lo mejor para mucha gente sería bueno quedarse libres y para muchas mujeres él piensa que es bueno quedarse libres porque y este es el tema ser mujer en aquel tiempo era un tema dificilísimo hay una película de un director español que es como ser mujer y no morir en el intento ¿verdad? creo que es de un tal Almodóvar que hace películas por ahí también entre los americanos ¿cómo ser mujer y sobrevivir? en aquel tiempo duro donde eras mujer y de niña muy bien pero llegabas a la primera menstruación y enseguida problemas eso lo dice el evangelio con la hija de Jairo que hasta los 12 años andaba feliz pero a los 12 años en la primera menstruación cuando le dicen no salgas estás en casa es peligroso esto lo otro según el evangelio de Marcos pues parece que esta muchacha se muere se muere ¿por qué? porque es dificilísimo llegar como hija de archi sinagogo a los 12 años ha sido libre hasta ahora ha estado en casa de un padre espléndido y de pronto te van a entregar a alguien y no sabes lo que van a hacer de ti y por tanto te entra la depresión y te mueres ¿verdad? no es que sea así pero yo interpretaría así el texto era difícil para un tipo de mujeres vivir el evangelio y Pablo quiere en Corinto que mujeres y hombres sean iguales y que en ese contexto un tipo de celibato es importante yo creería y esto ya es mío también no me hagáis caso que para ser buen casado es muy importante poder no casarse poder no casarse que no te obliguen a casarse y que no te cases por obligación sino porque te gusta porque quieres compartir tu vida parte de tu vida con otro pero San Pablo en aquel contexto dice para mí es bueno que muchos fueran como yo para mí el celibato me ha valido pero claro tendríamos que mandarle un psicólogo también y vieras y Pablo es un hombre sano del todo yo creo que sí que en medio de sus dificultades le fue bien el celibato pero que en estos temas no da palabra absoluta de Dios sino que nos ayuda nos ayuda a ir pensando no sé si me explico no se puede tomar a San Pablo como alguien que me da unas normas tengo que seguirlas sino como alguien que entra a trapo en estos temas y nos ayuda a pensar y en nuestro tiempo diría cosas muy sabrosas a unos y a otros a hombres y a mujeres a clérigos y a no clérigos en el tema ese que se ha puesto de relieve de qué sé yo de pederastia y demás entraría a saco en el sentido en que hay que ser capaces de ser fieles en la vida de no utilizar a otros y utilizar un tipo de poder y demás para utilizar a otros eso es pecado el pecado el pecado es utilizar a otros y en ese sentido a él le ha ido bien el celibato quizá a otros no y cada uno tiene su propio camino por ahí sería el tema Javier necesitas un descanso por favor para poder continuar después para que le den un descanso si queréis dos minutitos si voy a traer algo de agua que no tengo aquí pero que reo eso lo diré el día último creo que Pablo no ha planteado el tema de la homosexualidad desde un punto de vista de relación externa sexual sino de dominio de unos sobre otros un tipo de homosexualidad de templo homosexualidad ritual ¿verdad? y en ese sentido si una relación donde hay dominio de unos sobre otros dominio hasta religioso de unos sobre otros porque había templos de prostitutos sagrados en Corinto y prácticamente en todas las ciudades romanas y era una prostitución que utilizaba a ciertas personas y eso es lo que está de fondo en la condena de Pablo y por otra parte cuando presenta eso ya os diré el día último en Romanos 1 cuando presenta los tres tipos de pecado la idolatría la destrucción afectiva y después la destrucción social la destrucción personal y la destrucción social y pone ejemplos que están tomados del mundo greco-romano ¿para qué? para que salte el judío y diga yo soy mejor y le dice Pablo tú no eres mejor y va viendo entonces que el único camino es el descubrir la vida como servicio de unos a otros en los diversos campos en iglesia y en familia en los diversos campos voy a me dejáis un minutito claro que sí una de las mejores lecciones que he tenido de Biblia quizá la mejor que he tenido es una vez hace mucho tiempo que tuve que ir a Israel a estudiar y tuve que pasar por el consulado el consulado de Israel porque hacía falta un visado y me trataron muy mal en el consulado primero me decachearon me miraron los gorilas por todas partes que yo sentía y después ante la cónsul de Israel en España la misma cónsul que me llamó vamos a hablar usted va a aparecer a Israel sí ¿por qué? porque bueno voy a estudiar y demás y terminamos hablando muchísimo tiempo en qué creía en qué no creía me preguntó si había visto alguna vez a Jesús le dije pues no no le he visto creo en él pero verle así yo le he visto en Galilea varias veces y me dio dos lecciones primera la ley de Moisés era para domesticar a los hombres porque estaban como potros salvajes y por eso les dio Dios una ley a domesticarles y cuando llegó la plenitud de los tiempos se mandó Jesús para nosotros los judíos y ustedes los cristianos lo han utilizado y Jesús es nuestro nuestro de los judíos y San Pablo quiso domesticar un poquitín a la gente también y el tema es se puede domesticar a la gente como solo con un tipo de ley a la fuerza me dijo yo vi la última vez a Jesús el día no sé 2, 3, 4 de septiembre del año 72 me vino a ver y me dijo estamos en un gran problema vamos a tener guerra dentro de un poco de tiempo yo defenderé a mi pueblo fue la guerra aquella no sé si fue de Yom Kippur o la guerra aquella la más dura de todas del año 72 entre países árabes e Israel y Jesús nos va a defender ¿por qué? porque en el fondo Jesús es el único que nos puede defender con amor desde nosotros los judíos yo le dije mire señora yo pues no estoy de acuerdo del todo con eso pero me parece muy bien y si Jesús nos enseña a amar no con armas como usted le vio la última vez yo por ahí no iría pero bueno a esto voy San Pablo en Corinto se vio llamado a crear una comunidad de gente no con gente convertida y madura toda sino con gente muy problemática del puerto de Corinto intentó crear unas bases de cómo amarnos en la línea de Jesús cómo crear comunidad y familia en la línea de Jesús cómo crear comunidad donde haya personas como yo que no estamos casados que con valores o defectos nos hemos dedicado a llevar adelante una labor de evangelio sabiendo que lo nuestro diría San Pablo es o puede ser hermosísimo pero puede ser peligrosísimo si es que como ministros célibes nos queremos hacer dueños de los demás segundo San Pablo intenta una cosa imposible en aquel tiempo crear comunidades donde hombres y mujeres estén en igualdad y no tengan obligación ni de casarse ni de no casarse y busca caminos acierta o no acierta según los casos y de esos caminos dependemos todavía por ejemplo no he llegado pero estaba en lo último que iba a decir le dicen a San Pablo oye Pablo se pueden casar cristianos con no cristianos Pablo dice perfectamente ¿por qué? porque la unidad el amor humano la fidelidad humana es importante y siempre que la otra parte acepte que tú seas cristiano no hagas problema ninguno es crear comunidad desde lo humano desde lo humano esto va en contra de la norma judía donde había que casarse judío con judía esto va abierto a una a una especie de matrimonios o de vinculaciones que son multiculturales de grupos distintos judío no judío cristianos de diverso tipo segundo este matrimonio es también para vivir en fidelidad pero si hay una parte la parte infiel dicen que se vais a marcha rompe esta relación ¿qué dice San Pablo? una cosa que la iglesia no se ha atrevido a decir hasta ahora la parte que queda abandonada está libre es decir si te casas y te casas con un creyente o no creyente y crees que es para siempre un camino de fidelidad y el otro o la otra se va y te deja se ha roto el matrimonio ojalá y la gente lo entendiera ¿qué? que ojalá y la gente lo entendiera claro así lo dice eso es lo que llaman el privilegio paulino que no es privilegio sino saber que el matrimonio no es es para fidelidad para toda la vida evidente eso está claro ¿verdad? y si tú vas y dices oye yo me quiero casar pero es para dos años hombre pues arreglate como puedas pero no intentes un matrimonio con esto ¿verdad? pues bueno pero si una vez alguien rompe la otra parte queda libre y eso lo dice Pablo con toda fuerza de mujer o de hombre ¿por qué? porque había entonces en aquel tiempo una tendencia muy fuerte de que el hombre se va pero deja atada a la mujer y si la mujer se va con otro la acusa de adúltera como se da todavía en partes del mundo musulmán y por ahí ¿verdad? entonces hay cantidad de cosas que todavía no están no están vividas con libertad plena en nuestro mundo ¿verdad? donde a partir del derecho canónico hemos hecho que prive un derecho canónico sobre una libertad evangélica sabiendo San Pablo que aquí en este mundo concretito de hombres y mujeres con sus diversos afectos y todo lo demás se está jugando el Evangelio el Evangelio como forma de vida compartida compartida en matrimonio o compartida en otras formas de vida compartida muy bien Javier pues bueno yo también creo que en esas listas yo creo que todo es la explotación también económica y explotaciones del cuerpo para sacar algún beneficio ¿no? ¿alguna persona quiere comentar algo? ¿quiere preguntar? Yo Manuel estaba pensando en eso último que comentaba sobre este tema del abuso y de los temas llamarlo así como morales ¿no? hay una sensación bueno no sé si a nivel mundial pero por lo menos acá en Chile de esta iglesia más preocupada por los temas morales que de poner a Jesucristo por delante como principio y fundamento ¿no? entonces acá se le dice a la iglesia que está más preocupada de la cintura para abajo que de la misericordia ¿no? y pareciera que también hay como una mala lectura de Pablo en ese sentido el profesor podría comentar algo más sobre eso porque hay como una mala interpretación y claro la iglesia está más preocupada de temas morales y el tema social el tema del abuso como lo que nos está pasando y algo como lo que tú comentabas Manuel no aparece en el discurso ni en la acción sí San Pablo se está preocupando de este tema en Corinto precisamente donde había una comunidad humana muy partida muy problemática el matrimonio así pues bonito entre gente rica y demás pues allí era menos posible hablar de él como hablas de relaciones humanas de crear familia de crear comunidades desde grupos difíciles y problemáticos él no tiene no tiene no le da mucha importancia a lo que llamaríamos ahora pecaditos o pecados como queráis pero dice las relaciones humanas son importantes y no son algo baladí estrictamente hablando compara el comer beberse un vaso de agua con la fornicación y las relaciones con prostitutas le dicen que es exactamente igual como hay mucha gente que dice también dice no es igual y no pone razones de carácter moralista sino de carácter de maduración humana el hombre es la el hombre la mujer es las relaciones que tiene y esas relaciones son las que marcan su vida y las relaciones afectivas personales son absolutamente fundamentales y aquí no estamos entre pecado de sexo separado del proyecto del camino de la vida el pecado o el riesgo es romper el cuerpo es decir romper destruir la capacidad de crear comunión romper destruir la capacidad de crear grupos humanos maduros en libertad sin imposición grupos humanos donde haya casados o solteros donde la iglesia sea una creación de un cuerpo de cristo y en este cuerpo de cristo que es la iglesia las relaciones humanas son muy muy importantes por una parte pablo cree que este mundo se acaba pronto y que no tenemos que darle demasiada importancia pues a nada nada lo único que importa es el poder vivir el amor unos con otros poder vivir en fidelidad y que venga cristo pero después los caminos son algo que pertenece a la opción de cada uno y en ese sentido él no tiene un lenguaje moralista de pecados sexuales que son los pecados que importan el pecado es la destrucción del cuerpo es decir la destrucción de las relaciones humanas el convertir las relaciones humanas en dominio de unos sobre otros por ahí iría el tema muy bien alguien más tiene algo que comentar Marta y luego Juan Pablo Pablo Mendoza yo este con esta carta de los corintios que hemos utilizado bueno mal utilizado porque en ella se ha a la mujer se le se le ha puesto en abuso en opresión en discriminación y con respecto al matrimonio pero ahora me doy cuenta que en verdad es una linda carta hasta para hacer una hermosa clase matrimonial entonces a mí me encantó la forma en que nos lo están diciendo porque por años hemos creído todo lo contrario y también sobre el celibato nosotros por años hemos relacionado el celibato con la virginidad tanto del hombre como de la mujer a eso era este era mi comentario gracias ok lo único muchas muchas gracias es que a Pablo le han discutido enseguida veremos mañana como le discuten quiero tratar un poco el tema de el velo de las mujeres vosotras las mujeres que estáis aquí no habéis utilizado el velo verdad si pero mis abuelas llevaban todas velo cuando iban a la iglesia verdad y de dónde viene eso y por qué Pablo habla del velo es un tema muy interesante lo veremos mañana después cuando la carta esta primera a los corintios entró en circulación en la iglesia en el capítulo 14 no lo tengo ahora de memoria lo veremos mañana viene viene una especie de de redactor de glosista que metió en la carta las mujeres que callen en la iglesia y si tienen algún problema que le pregunten al marido eso se mete porque hay gente a la que le da rabia las cosas que está diciendo Pablo de la libertad que le establece para las mujeres este es un tema que ha sido muy muy discutido de tal manera que como dirá el padre Manuel en las cartas de Timoteo y Tito pues de alguna manera esto se deja a un lado quiere imponer un matrimonio fuerte de carácter patriarcalista donde sólo el padre patriarca es el que domina la familia donde la mujer en el fondo tiende a ser pues una servidora del marido etc en ese sentido el camino de Pablo está todavía lleno de sorpresas en este en este intento de vivir la fidelidad humana en Cristo si Cristo puede ser testimonio de amor para varones y mujeres para casados y solteros para inventar desde el camino de Jesús el camino humano de la fidelidad humana Juan Pablo ok es este es un poco difícil mi pregunta no son no son mis pensamientos pues pero son situaciones que que están pasando hoy en día bueno cuando menos en el área donde yo vivo aquí en Washington tenemos estos problemas ahorita siento que nosotros al obtener la libertad es cuando realmente perdemos la libertad entonces pienso que de alguna manera estamos ya sea evangelizando mal estamos haciendo algo mal o tenemos que cambiar nuestra dinámica porque estaba viendo ahorita en las estadísticas eso es lo que yo miré no lo hice yo pero es lo que estaba leyendo un poquito de que por ejemplo del año 1960 ahorita la comunidad de los afroamericanos ha cambiado mucho ¿por qué? porque tuvieron cierta libertad sin embargo los asesinatos entre negros con negros aumentó en un 30% las madres negras que se quedan solteras aumentó en un 70 de un 20 a un 70% en la comunidad homosexual por ejemplo ya obtuvieron un poco de libertad aquí claro que no toda la libertad sin embargo cuando hacen sus desfiles ya ahorita los desfiles de la comunidad gay son literalmente van desnudos o sea completamente desnudos entonces de cierta forma como que perdieron les dan les dan este como un poco de libertad pero lo lo convertimos como en libertinaje las mujeres por ejemplo cuando en años anteriores vemos como eran tratadas pero ahorita siento que la mujer está en el mismo camino que el hombre o sea como que quiere imitar al hombre de que bueno si el hombre quiere andar con varias mujeres a la vez pues yo también puedo hacerlo o sea como que en vez de de obtener la libertad lo convierte en libertinaje y son cosas que me ha tocado tener que dialogar mucho con algunas personas en algunas clases entonces como o sea que se podría hacer o realmente que es lo que estamos haciendo mal para que en vez de obtener la libertad cuando la obtenemos no nos vayamos al libertinaje este es un tema profundo y difícil que yo no soy capaz de responder os puedo responder adelantando un poco la última clase que será larga la de romanos en la carta a los romanos después de haber discutido la historia del judaísmo la salvación final de los judíos en el capítulo 12 13 14 san pablo habla de cómo crear una comunidad desde jesús y habla de crear una comunidad desde la libertad claro desde el amor un amor entendido como capacidad de poner la vida al servicio de los demás en todos los diversos campos de la propia vida incluido la familia matrimonio y demás en el capítulo 13 el mismo pablo o lo más seguro una glosa posterior dice y para que no andemos matándonos unos a otros necesitamos alguien que tenga la espada el imperio es decir vivimos con libertad pero para que esta libertad se pueda dar es necesario que haya tribunales cárceles espada yo creo que esas palabras no son es capítulo 13 versos 1 al 7 no son propiamente de pablo son de decir bueno como vives en libertad en este mundo en corinto si no tienes un poco de miedo a quien a los alguaciles a la policía por tanto tal como está el mundo dice esta glosa de pablo en el capítulo 13 de romanos versos 1 al 7 tal como está el mundo para que el mundo funcione hace falta espada y espada significa policía y espada significa cárcel y espada puede significar condena a muerte que solo el mundo se salva por el miedo o bien en contra de eso pablo quiere que no sea necesaria la espada que no sea necesaria la cárcel que no sea necesario el miedo y eso solo es posible recreando la vida recreando las personas solo es posible creando formas de relación de convivencia en libertad en amor que sean gratificantes que sean positivas al hombre no se le salva por ley por espada por cárcel al hombre se le salva por amor el mundo no se salva teniendo más armas los buenos para defenderse sino renunciando a las armas y creando relaciones humanas donde cada uno quiere el bien de los demás esto solo es posible dice de san pablo en el capítulo este 13 versos 8 al 14 dice en este mundo solo hay tres principios que son primero el asesinato el mundo rige se rige matando y le entra a uno un miedo por dentro este es el viejo mundo si o no y la ley tiene que ser no matarás y esa ley significa que tenemos que superar el deseo del asesinato lo que un psicólogo aquel famoso Freud llamaba el zánatos tenemos un deseo de matar de oprimir al otro el segundo deseo que tenemos cuál es el del adulterio el adulterio consiste en tomar desde los machos las mujeres del prójimo utilizar a las mujeres eso es radicalmente el adulterio utilizar a otras personas para mi propio provecho utilizarles y eso es lo que tenemos en el mundo tenemos deseo de matar deseo de adulterar y tercero cuál es el tercer mandamiento Pablo solo pone tres no pone amarás a Dios pone tres mandamientos solo no matar no adulterar no destruir el amor de otros y tercero que pone el no robar el no vivir para tener el no vivir para poseer y cómo podemos crear comunidades donde no desees matar dominar a otro por violencia crear comunidades donde no desees utilizar tu poder para aprovechar afectivamente a otros cómo puedes crear comunidades no en base a dinero dominio de dinero sino en en qué estos tres mandamientos se resumen en uno único que es y tendrá por dentro cuáles recordáis no dice no matarás no adulterarás no robarás y cuál pone el último de la tabla antigua del decálogo que lo ha puesto en el capítulo siete de romanos verso siete no desearás que el deseo no te domine en el capítulo siete de romanos dice que dios te da todo pero te dice al mismo tiempo no desees egoístamente nada para ti y cuando no desees egoístamente nada para ti podrás quererlo todo amarlo todo si hay en el mundo algo que a mi juicio se parece al cristianismo a mi juicio otros ven las cosas de otra manera la cosa que más se parece al cristianismo para mí es el budismo radical y el budismo radical dice el mundo es un mundo de dolor ¿por qué tenemos dolor? porque todos deseamos y deseamos y deseamos ¿cómo superarás el dolor? renunciando a desear y cuando renuncias a desear ¿qué puedes hacer? vive ama déjate querer pero no a través de un deseo deseo de matar deseo de adulterar deseo de robar en griego en romano siete siete después de todo el discurso del pecado original o no original después de tengo una ley en mi corazón dentro Pablo dice los animales en este mundo viven se dejan llevar por los instintos de pronto el hombre es un ser que empieza a desear todo y desear sobre todo el sometimiento de los otros desear sobre todo el dominio afectivo sobre otros adulterar y desear sobre todo los bienes de otros es un poco pesimista esto ¿verdad? pero es lo que dice el budismo por otra parte y la palabra radical de Dios es no desear uc epicimeses siete siete de romanos no desear en este sentido profundo que nada te domine ningún deseo te domine por una parte tu vida es una vida abierta a deseos infinitos y por otra parte no puedes dejarte dominar por el deseo Pablo está interpretando el pecado original de una manera muy bonita que cuenta el génesis capítulo tres versos siete o seis o por ahí ¿verdad? donde le dice Dios a los primeros seres humanos oye podéis comer de todo pero hay algo que no podéis comer ¿eh? y ese algo que no podéis comer es ¿qué? esto que estamos viendo ahora y la mujer vio y vio el hombre también y el fruto del deseo era apetecible y quería tenerlo todo el hombre es el ser que puede desear todo pero que puede renunciar a los deseos ¿a qué tipo de deseos? a deseos de dominio a deseos de utilización de los demás a deseos de dinero por encima de los demás ¿y qué hay más allá del deseo? como dice San Pablo hay tres pecados en el mundo matar adulterar es decir destruir el afecto de otro utilizar afectivamente otro y robar hacerte dueño de bienes a costa de otros y eso es lo que domina en este mundo San Juan dirá en otro lugar concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos soberbia de la vida que en el fondo es lo mismo todo eso es dejarnos llevar por un deseo que se apodera de nosotros y vivir a ras de deseo no superar un tipo de deseo para poder disfrutar mejor para poder amar mejor en el fondo aquí budismo y cristianismo están muy cerca y el pecado es querer desear algo poseer algo a costa de los demás en relaciones afectivas sociales entonces como superas el deseo Pablo dice frente al deseo hay un único mandamiento que es cual frente al deseo tuyo que puede entrar amarás al prójimo como a ti mismo es el único mandamiento San Pablo no pone como mandamiento amar a Dios sino solo amar al prójimo como a ti mismo desea que le vaya bien al prójimo antes de cualquier cosa que hagas piensa si lo que tú vas a hacer le hace bien al prójimo pensando por tanto en el bien del prójimo antes que en el tuyo propio que por encima de tu deseo tengas el bien del otro o sea que tenemos ya este será el final de la lección última pero como sé que no voy a llegar en romanos hasta el final en el capítulo 12 13 14 Pablo habla de cómo vivir en comunidad en gratuidad en amor mutuo Pablo dice que tal como está el mundo lo más seguro en una glosa que le han añadido capítulo 13 versos 1 al 7 para que este mundo funcione hace falta espada hace falta policía pero eso es en este mundo malo había que superar esto y superar esto significa renacer de un modo distinto renacer para que no te domine el deseo de dominar a los demás de matar el deseo de utilizar afectivamente a los demás adulterar el deseo de tener todos los bienes a costa de los demás robar que superes un mundo de puros deseos que aprendas a educar tus deseos a transformar tus deseos en amor que en vez de desear las cosas de otro para mí yo descubra que mi vida es amar al otro buscar el bien del otro como mi propio bien de tal manera que ese buscar el bien del otro va en contra del matar buscar el bien del otro va en contra del adulterar que es utilizar a otro buscar el bien del otro significa no amontonar yo a costa de los demás y en ese camino de superar un tipo de deseo y de amar al prójimo está Cristo y en estos mandamientos Pablo no pone el amar a Dios fijaros Jesús en el capítulo 12 de Marcos le preguntan cuál es el único mandamiento el más grande dice no hay uno hay dos recordáis primer mandamiento amarás a Dios por encima de todo segundo mandamiento amarás al prójimo como a ti mismo y eso en un sentido está perfectamente bien porque el amor a Dios se da en el amor al prójimo como explicará constantemente el evangelio de Juan aquí San Pablo no habla del amor a Dios lo da por supuesto y pone de relieve el cómo puedo yo amar al prójimo y cómo amar al prójimo en los diversos campos de la vida en el campo también afectivo de familia de relaciones humanas de relaciones afectivas sexuales cómo puedo yo amar al prójimo crear comunión con el prójimo en el campo económico cómo puedo crear yo relaciones humanas sociales de gratuidad en vez de utilizar la violencia para dominar a los demás esto sería para mí como un resumen de lo que vamos a ir viendo los días siguientes sobre San Pablo nos queda una última pregunta o dos yo tengo por ahí estaba Erika primero creo y luego bueno no sé cómo manejar a ver Erika rapidito y luego Antonio a ver si nos da tiempo una pregunta una reflexión es cómo cómo no ser cómo llegar a ser comunidades de hermanos y hermanas que no domestiquemos hermanos y hermanas porque me parece que es una y hasta cómo llegar a ser proféticos y proféticas en eso porque es habitual ver la domesticación de unos por otros en nuestras propias comunidades entonces cómo hacer relecturas de Pablo mirando a la cruz que nos hablabas hoy y no perder de vista el mensaje de la cruz en esta perspectiva liberadora nada más esta reflexión gracias Erika Antonio sí también continuo siguiendo esto no sé si cabe mi pregunta con la de Erika pero cómo hablo de matrimonio cómo comprender y hacer seguir con el amor de Cristo la liberación con también la digamos así la prohibición de la eucaristía personas según matrimonio otras cosas y la sustentación del sacerdozo solamente para hombres no sé si puede hablar de alguna cosa se caben estas preguntas te van a excomulgar Obama por estar pidiendo el sacerdozo para la mujer gracias no lo mantiene eso Javier parece que se fue Javier estás por ahí Javier bueno parece que Javier tienes el micrófono a ver si me da zoom ya está ya 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 te escuchamos te escuchamos ya está mira esto es un tema difícil y el más sencillo de todos San Pablo se atreve a salir a la calle y a predicar y a crear comunidad en Corinto llevando en su mochila solamente un par de instrumentos de trabajo para hacer tiendas de campaña y segundo el amor de Jesús y con eso se atreve a crear comunidad en Corinto un lugar difícil crear comunidad significa aprender a quererse unos y otros y aprender a quererse de forma nueva distinta desde Jesús judíos o gentiles mujeres u hombres no desde una obligación de ley sino desde el camino de amor y servicio y entrega de Jesús y eso es una iglesia comunidad de personas que aprenden a amarse y viven en amor San Pablo crea comunidades de hombres y mujeres que se reúnen básicamente una tarde entera a la semana ¿para qué? para compartir para dialogar para quererse para enseñarse y eso lo está haciendo en Corinto con plena fuerza y libertad en este contexto pues él no habla de sacerdocio en el sentido posterior de la palabra en el capítulo 12 dice a todos los creyentes vosotros tenéis que llevar a cabo la lógica y la treya una adoración una religiosidad distinta un tipo de sacrificio distinto y no ponen ni para varones ni para mujeres ni para obispos ni para no obispos para todos ¿en qué consiste la logique la treya? la treya es adoración es servicio a Dios logique es de logos de la palabra que la comunidad se ame lo único que Dios quiere es que la comunidad se ame el único perdonar sacrificio eucaristía es que la comunidad viva en fidelidad y se ame dentro de esa fidelidad estará cuando el domingo reunáis y toméis el pan y el vino juntos recordar a Jesús pero el el verdadero culto la latreya es el amor mutuo y aquí no cita Pablo ni obispos ni presbíteros es de toda la comunidad después la comunidad verá la forma de organizar estas reuniones en ese sentido para Pablo el sacerdocio es de todos si os vale la palabra sacerdocio si no no la utilicéis él no la utiliza la utiliza uno Pedro la utiliza el apocalipsis la utiliza la carta a los hebreos pero no hay un sacerdocio separado de la vida de los creyentes la vida de los creyentes en comunión mutua eso es el sacerdocio por tanto el primer sacerdocio es el sacerdocio que llamaríamos ahora con el lenguaje más moderno de la iglesia el sacerdocio universal de los creyentes después puede y debe haber y es muy importante que haya algunas personas a las que se le da el ministerio de animar esto entre ellas iba a decir Carlos el obispo de aquí del pueblo de Alau y demás pero el sacerdocio es de todos y en ese sentido Pablo se espantaría de que dijéramos que este sacerdocio es de hombres y dice pero como de donde se os ha ocurrido que esto es de hombres y no de mujeres si en Cristo ya no hay varón ni mujer no sé si me explico San Pablo se espantaría si dijera que este sacerdocio ya cree un tipo de casta distinta no hay castas distintas sino que todos somos iguales en Cristo Jesús y nuestro nuestro camino sino de vida en amor en fidelidad en superar homilio adulterio y robo nuestro camino es el auténtico culto a Dios y donde está Dios en este camino que nosotros realizamos esto pues es un camino bonito que después la iglesia ha tenido necesidad quizá de jerarquizarlo un poco porque si no le parecía que se le iba de las manos verdad y ha creado un tipo de jerarquías para animar esto que está muy bien pero vamos estamos en un momento en que esto pues está repensándose de nuevo y veremos como se repiensa pero tema fundamental fundamental es podemos aquí en Salamanca o en una de las ciudades de Estados Unidos o de América Latina o de China crear comunidades que vivan en libertad en servicio mutuo sin estar dominados por el deseo de matar de utilizar efectivamente a otros matar matar es destruir matar es esclavizar a otros sin andar queriendo utilizar afectivamente a otros sin querer hacer dinero a costa de otros sin que nuestro deseo que lo tenemos quizá Pablo es un poquitín pesimista tenemos todos deseo de dominar a otros de utilizar a otros tenemos deseo de utilizar afectivamente y esclavizar afectivamente a otros tenemos deseo de tener a costa de otros que en vez de ese deseo de tener tener dominar nos surja por dentro el deseo de amar al otro y ese es el camino de Jesús amar al otro como a ti mismo y Pablo repito no pone dos mandamientos como Marcos 12 amar a Dios y al prójimo sino solo amar al prójimo porque en el amor al prójimo está el amor de Dios si tuviera solo amor a Dios no bastaría porque ese Dios no sería Dios el amor a Dios se da en el amor al prójimo pero ya hemos pasado cinco minutos he respondido un poco a lo de Erika y a lo de Antonio pero para mañana nos quedan muchos temas gracias 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 a todos haces más más este más llevadera mi clase y conste que no nos hemos puesto de acuerdo pero de alguna manera como que hay un diálogo este y bueno un diálogo que no nos hemos puesto un diálogo que no nos hemos puesto un diálogo que no nos hemos puesto